Bueno, yo creo que es importante esta ley, ¿verdad?, que fue derogada por el Congreso Nacional y también a solicitud de nuestra Presidenta Xiomara Castro de Celaya. Yo creo que todas las promesas que dio en campaña, que doña Xiomara Castro de Celaya, se están cumpliendo y faltan otras leyes que van a ser derogadas. Por ejemplo, tenemos lo de las sedes, que ya fue derogado. Tenemos ahora el empleo por hora, ¿verdad?, que ya fue derogado también el día de ayer. Y gracias a doña Xiomara Castro de Celaya y al nuevo Presidente del Congreso Nacional, al señor Luis Redondo. Y este empleo por hora, pues yo creo que la clase trabajadora hoy, el primero de mayo, ¿verdad?, que se celebra el día domingo, deben de estar felices y contentos, ¿verdad?, porque hay una verdadera Presidenta ahora, doña Xiomara Castro de Celaya, y que quiere trabajar para la gente más humilde, la gente más pobre, y lo está demostrando. Por eso ahorita salió bien evaluada, salió en el quinto lugar a nivel nacional como una de las presidentas mejor evaluadas que hay en el mundo. Entonces, así se está demostrando, ¿verdad?, que este gobierno va a ser para la gente más humilde, para la gente que más necesita. Imagínense que, por ejemplo, hubieron el presidente del Partido Nacional y el presidente del Comité del Partido Nacional, este Tomás Zambrano, y el otro David Chávez, oponiéndose, claro, pero porque como ellos habían hecho pacto con algunos pícaros empresarios, por eso es que no querían que se derogara este empleo por hora. Hoy el pueblo hondureño puede ver quién está con ellos y quién está contra ellos. El que está con ellos ahorita, con el pueblo hondureño y con la gente más humilde, con la clase trabajadora, es nuestra presidenta Xiomara Castro de Celaya, que está con la gente más humilde. Quien está en contra de la gente más humilde y que sólo gobierna para la élite de este país es el Partido Nacional, el narco corrupto Partido Nacional, que es dirigido por el narco Juan Orlando Hernández. Bueno, mire, fíjense que, por ejemplo, el día de ayer estábamos reunidos con el viceministro de Copeco, con el abogado Benedicto Santos, y sólo allí han descubierto en una planilla que aparecían 40 personas y sólo iban a trabajar 5. Quiere decir que los demás no iban a trabajar, sólo iban a recoger el cheque a final de mes. Entonces hicieron desastres estos nacionalistas en la administración pública. Óigame, se robaron el dinero, fue un desastre terrible. Por eso nuestra presidenta Xiomara Castro de Celaya, cuando llegó, encontró un gobierno, ¿verdad?, en bancarrota. ¿Por qué? Porque todo este gobierno cachureco, Juan Orlando Hernández, Ebal Díaz, que andó huyendo y compañía, se robaron todo el dinero del pueblo hondureño. Les interesó enriquecerse ellos, aunque el pueblo hondureño estuviera muriéndose de hambre. Pero ahora le digo al pueblo hondureño y a la gente más humilde, que tengan fe y confianza que doña Xiomara Castro de Celaya va a ser un excelente gobierno. A pesar de todo lo que quieran hacer, a pesar de ese montón de huelgas que están haciendo, que son encabezadas por dirigentes del Partido Nacional, no lo van a conseguir porque ella va a gobernar para la gente más humilde y la gente que más necesita.